La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema evaluará hoy, desde las 9 de la mañana, la audiencia donde se verá el recurso de apelación presentado por la defensa del expresidente Pedro Castillo para que se le revoque el mandato de prisión preventiva por 18 meses que le impuso el juez supremo Juan Carlos Checlein. El exmandatario desea afrontar las investigaciones en libertad, por lo que pidió que se revoque la prisión preventiva a fin de que se le dicte un mandato de comparecencia con restricciones. Castillo Terrones, actualmente recluido en el penal Barbadillo, en Ate, es investigado por presunta rebelión y conspiración tras intentar un golpe de Estado el pasado 7 de diciembre.